¡Hermana, yo sí te creo! ¡Hermana, yo sí te creo! Esta semana nos han sorprendido soltando a la calle a los miembros de la manada y realmente están dando un mensaje contrario a lo que tendrían que hacer. No tiene un carácter preventivo, dicen que no son un peligro porque son conocidos. Entonces, si son conocidos y por eso no son peligrosos, la culpa si la ataca será de la mujer que se ponga delante de ellos. Y eso no es así, la culpa no la tenemos las mujeres, nos tienen que proteger, el sistema tiene que protegernos, no protegernos a nosotras mismas. Que no hay peligro de fuga, que no hay riesgo de reincidencia, que la libertad de los agresores no supone un peligro para la víctima, que no hay riesgo de reincidencia, cuando varios de ellos tienen abierto otro caso por agresión sexual en Córdoba. Nosotras salimos en la calle para defendernos las unas a las otras, porque nos están atacando a todas, hermanas, nos están atacando a todas. Que no tenemos miedo, que no, que no tenemos miedo. La realidad es que ni se han arrepentido y ni han reconocido que haya una violación. Entonces, cuando alguien no reconoce y no sabe que ha hecho algo mal, es muy fácil que vuelva a repetirlo, con lo cual lo que se necesita es una mayor formación, tanto de fiscales, jueces y de todo el sistema judicial, para que estas sentencias no se vuelvan a repetir y para que quede realmente claro qué es lo que es una violación, qué es lo que ataca la libertad de las mujeres y que todas podamos salir cualquier día a la calle sin tener ningún tipo de miedos ni posibilidades de que alguien nos ataque o nos diga algo y que encima nos veamos indefensas porque la justicia no nos proteja. ¡Gracias!